Y nuevamente la violencia estuvo presente en un operativo, pues con un valor de aproximadamente 100.000 nuevos soles, la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito procedió a la incautación de prendas de vestir usadas y de contrabando en los alrededores del mercado del tambo. Con palos y golpes, los comerciantes intentaron salvar su mercancía. Una verdadera batalla entre policías y comerciantes se desató en el tambo en medio de un operativo de incautación de ropa usada y de contrabando. Los propietarios de la mercadería se enfrentaron a los agentes con fierros, palos y sus propios puños. En medio del pánico y para evitar que la policía retirara las prendas de vestir, los comerciantes empezaron a bajar sus carpas para poner a salvo todo lo que podían. Mientras tanto, de manera sorpresiva, los mismos propietarios empezaron a quemar la ropa, aduciendo que preferían destruirla antes de entregarla a la policía. Por repente, con los cargos de pandes de acá, el fiscal es un ratero, un cintrero. ¿Por qué están quemando la ropa? Porque no alegamos el gusto que se va en nuestra mercadería. Ese diablo del fiscal. Todo sucedió en la cuadra del Girón Lobato que colina la avenida Ferrocarril. La intervención fue realizada por la Policía Fiscal y la Fiscalía de Prevención del Delito. Según las autoridades, los productos de segunda mano fueron incautados por el presunto delito contra la salud pública, además de ser de dudosa procedencia. Lo incautado de 20 stands, al menos 40 mil prendas, fue valorizado en 100 mil nevosoles. Todo fue trasladado hacia el almacén del Ministerio Público. Nosotros trabajamos honradamente, traemos ropa de Lima, ropa usadita. No es importada, sería importada, nos pueden quitar, es nacional lo que la gente en Lima utiliza en los votos. Nosotros, ropa usada. No es importada, no es importada, no es importada, no es importada. No es importada, no es importada, no es importada.